¡Santa Marina Cheche! Me quieren gritar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, la desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó, que no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y noよ Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama, se van a atrasar Y yo te amaré, te amaré por siempre No te peines en la cama, que los viajantes se van a atrasar